Top 7 hoteles baratos en Barcelona cerca del aeropuerto. En este vídeo, te presentaremos 7 opciones estratégicamente ubicadas cerca del aeropuerto de Barcelona, que ofrecen una experiencia excepcional para los viajeros que valoran la accesibilidad y el confort, desde acogedores alojamientos hasta opciones más lujosas, exploraremos juntos las características de estos hoteles, así como sus tarifas aproximadas, para que puedas planificar tu próxima estancia en esta vibrante ciudad con confianza, comencemos. Número 1. B&B Hotel Barcelona Vila de Cannes. Ubicado estratégicamente cerca del aeropuerto El Prat, a solo 12 minutos en coche, el B&B Hotel Barcelona Vila de Cannes ofrece una experiencia de alojamiento excepcional, sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado y TV LED de 32 pulgadas, hasta detalles como un escritorio, caja fuerte y baño privado completo con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, el costo por noche es de aproximadamente 165 dólares estadounidenses. Tendrás acceso a una carta de almohadas y dos tipos de colchones, además, el hotel cuenta con una recepción abierta a las 24 horas y una cafetería donde se ofrece un servicio de té y café gratuito, junto con un conveniente desayuno para llevar. Justo enfrente del hotel se encuentra el Centro Comercial Vila Marina, que ofrece una amplia gama de tiendas y restaurantes para explorar, los huéspedes también pueden disfrutar de la conveniencia de Wi-Fi de alta velocidad gratuito en todas las instalaciones y de un aparcamiento gratuito con acceso directo al vestíbulo del hotel. Número 2, Cercotel Sand Boy. El hotel ofrece una ubicación privilegiada a tan solo 11 minutos en coche del aeropuerto, sus habitaciones están equipadas con comodidades como aire acondicionado, televisión, minibar y caja fuerte para garantizar una estancia placentera y segura, además, las vistas a la ciudad desde algunas habitaciones añaden un toque especial a la experiencia de alojamiento, el costo aproximado por noche es de 195 dólares estadounidenses. Los huéspedes pueden disfrutar de servicios adicionales como cajas fuertes en las habitaciones, conexión Wi-Fi gratuita y acceso para sillas de ruedas, el gimnasio del hotel está disponible, mientras que el restaurante ofrece una deliciosa variedad de opciones gastronómicas. Número 3, Hotel Blahuet by Boss Hotels. Ofrece una variedad de opciones de habitaciones para satisfacer las necesidades de todos los huéspedes, desde habitaciones individuales hasta familiares, cuádruples, cada una está cuidadosamente decorada y equipada para garantizar una estancia cómoda y placentera. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado para mantener una temperatura agradable, TV de pantalla plana para entretenimiento, escritorio para trabajar o planificar excursiones y un baño privado completo con bañera o ducha y artículos de aseo, además, al reservar directamente desde la página web del hotel, se ofrece la ventaja adicional de cunas gratuitas para aquellos que viajen con niños pequeños, con una decoración y estilo acogedores. Las habitaciones del Hotel Blahuet ofrecen un refugio tranquilo para descansar después de explorar la animada ciudad de Barcelona. La ubicación del hotel brinda la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad fuera del bullicio urbano, mientras se encuentra a poca distancia del aeropuerto y a solo unos kilómetros del centro de la ciudad. El hotel ofrece una gama de servicios para garantizar una estancia cómoda y sin preocupaciones, desde el servicio de limpieza diario hasta la consigna para maletas, podrás hospedarte aquí desde 120 dólares estadounidenses por noche. Número 4. Ibis Barcelona Castaide Falls. Ofrece una ubicación privilegiada a tan solo mil metros de la playa, lo que lo convierte en el destino ideal para los amantes del sol y el mar, además, el aeropuerto de Barcelona El Prat, situado a solo 8 kilómetros del hotel. Las habitaciones del hotel están diseñadas para ofrecer una estancia cómoda y relajante, equipadas con escritorio, TV de pantalla plana y baño privado completo con ducha y secador de pelo. Cada habitación también cuenta con la exclusiva cama Sweet Bed de Ibis, reconocida por su comodidad excepcional, el costo por noche es de aproximadamente 145 dólares estadounidenses. El Ibis Barcelona Castaide Falls está plenamente adaptado para personas con movilidad reducida, con cuatro habitaciones especiales disponibles, el hotel sirve un delicioso desayuno continental todos los días y ofrece una variedad de servicios para garantizar una estancia sin preocupaciones, desde el restaurante hasta la recepción abierta a las 24 horas y la consigna de equipaje, el personal está dedicado a hacer que la experiencia de los huéspedes sea lo más placentera posible. Además, el hotel cuenta con una cafetería y una terraza donde podrás disfrutar del aire libre, las mascotas son bienvenidas en el alojamiento, y para aquellos que deseen mantenerse activos, hay tres canchas de tenis con diferentes superficies disponibles, como servicios adicionales, se ofrecen lavandería, limpieza de zapatos, planchado y traslado al aeropuerto, asegurando que todas las necesidades de los huéspedes sean atendidas durante su estadía en el Ibis Barcelona Castaide Falls. Número 5, Hotel 153. Se encuentra ubicado cerca de la playa y a solo 15 minutos del aeropuerto. Las habitaciones cuentan con una amplia gama de comodidades, desde ropa de cama fresca hasta una mini nevera para almacenar bebidas refrescantes, los huéspedes también pueden disfrutar de entretenimiento con televisores de pantalla plana y hacer uso de un práctico armario y perchero, además, las habitaciones ofrecen vistas al patio para una sensación de serenidad. Los baños privados son igualmente acogedores, equipados con todo lo necesario para una experiencia de baño relajante, además, los baños están equipados con bidet, bañera o ducha, y artículos de aseo gratuitos, así como secador de cabello para mayor comodidad. El Hotel 153 ofrece una experiencia completa y conveniente para los viajeros, con una amplia variedad de servicios disponibles para mejorar su estancia, desde una zona de TV, salón de uso compartido hasta un servicio de conserjería disponible las 24 horas. Otros servicios disponibles incluyen guarda equipaje, servicio de despertador y acceso a información turística para explorar la zona, con opciones adicionales como el alquiler de coches y salas de reuniones o banquetes disponibles, el hotel garantiza una estancia cómoda y sin preocupaciones, desde un costo aproximado de 105 dólares estadounidenses por noche. Número 6. Best Western Plus Hotel Alfa Aeropuerto. Se encuentra a solo 15 minutos en coche del aeropuerto del Prat, junto con un servicio gratuito de enlace, con 100 habitaciones que van desde suites hasta habitaciones individuales, cada una equipada con comodidades como conexión Wi-Fi gratuita, cafetera y tetera, y televisores con canales vía satélite, los huéspedes disfrutarán de una estancia cómoda, con un costo aproximado de 130 dólares estadounidenses por noche. El hotel cuenta con instalaciones como un centro de fitness bien equipado, piscina cubierta y sauna, además de un restaurante que sirve una variedad de platos catalanes y mediterráneos, y un bar y cafetería para relajarse con cócteles o una copa de cava. Además, el Best Western Plus Hotel Alfa Aeropuerto ofrece servicios como aparcamiento, desayuno buffet y una sala de reuniones polivalente. Número 7. AS Hotel Porta de Barcelona. Ofrece una cómoda estancia a un precio aproximado de 100 dólares estadounidenses por noche, con servicios que incluyen aparcamiento gratuito y conexión Wi-Fi gratuita, situado a 15 kilómetros del centro de Barcelona. El hotel ofrece fácil acceso a la ciudad y al aeropuerto del Prat. Gracias a su ubicación cerca de las carreteras G90 y E15, el hotel cuenta con un restaurante de autoservicio abierto las 24 horas y salas de conferencias para eventos. Los servicios del hotel incluyen accesos adaptados, bar, cafetería, centro de negocios, consigna de equipajes, recepción 24 horas, restaurantes, salones para eventos, TV vía satélite, tienda de souvenirs y zona de aparcamiento exterior para mascotas. Las habitaciones ofrecen comodidades como escritorio, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita, artículos de baño, aire acondicionado o calefacción según la temporada, baño privado, y cuna gratuita bajo disponibilidad. El precio puede variar según la temporada en la que decidas viajar, por lo que te sugerimos consultar la página web del hotel de tu preferencia para obtener la información más reciente. ¿Tienes alguna duda? No olvides dejar tu comentario y la comunidad te ayudará. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para conocer todo sobre el mundo de los viajes, te enseñaremos lugares del mundo increíbles, reservas de hospedajes, vuelos, restaurantes, experiencias y mucho más.